Muy buenas, volvemos en los 40, Zappen y esta semana vamos a analizar el Bronco T. Exacto, es que la convivencia entre los concursantes de Operación Triunfo, la competencia y además sobre todo la firma de discos está haciendo mella entre todos ellos y Noemí Galera los ha llamado niñatos, yo no, la directora de la academia lo ha dicho. Vamos a explicar por qué. Vamos con ello. Salseo de los gordos, porque esta semana... Salseote. Salseote, todo con OT. Esta semana la gala de Operación Triunfo, la séptima gala de OT, tuvo una polémica bastante sonada, bastante sucia diría yo. Sí, un poco sucia. Y es que Raúl, si no lo habéis visto, salió nominado y eso sentó muy, muy mal a sus amigos Nerea y Agonei que no dudaron en tener un gesto bastante feo. Todos los compañeros estaban salvando a alguno, que eso pasa cada semana. Ellos salvaron a Raúl, pero la más votada fue a Ana Guerra y cuando lo vieron ellos, cogieron y tiraron la pizarra. Tiró la pizarra. Así como dándole a esto. Estamos en televisión y hay cosas... Y sois compañeros. Por lo menos un poco de educación. Raúl, al salir nominado, a él tampoco le sentó muy bien y hay que saber dónde estás, porque si tú estás en un reality sabes que en cualquier momento puedes salir nominado. Imagínate, Cepe, la rabia que debería tener encima de estar tres semanas seguidas. Pues Raúl no se lo tomó nada bien e hizo gestos un poco feos a los profesores después en el chat. Hemos visto uno de ellos cuando... Hice como así. Así, sí. ¿Qué pasó entonces? Pues que Noemí Galera, que es directora de la academia y una tía con dos pares, que a mí me encanta, cogió a los concursantes y les echó un broncote. La primera bronca, porque habrán más. Sí, les dijo que no podían hacer niñatadas ni ser unos niñatos. Todo es que tiene razón. Escuchadla, escuchadla. Escuchadla. No voy a consentir faltas de respeto al equipo, porque yo estoy aquí, pero me entero de todo. Ni si yo ya lo sé. ¿Vale? Ni a peluqueros, ni al equipo de casting. ¿Qué me faltaba respecto a ningún peluquerón? Hablo en general, no estoy personalizando en nadie, ni al equipo de sonido, ni al equipo de casting, ni a nadie. Toda la gente que hay en este programa trabajando, que es mucha, está trabajando para que vosotros brilléis, para que vosotros lo petéis. Y estamos todos detrás, apoyándoos, trabajando muchas horas. Y no voy a consentir que un niñato o niñata de 18 años venga con según qué humos. Parece que esta bronca no fue suficiente y por la tarde, esa misma tarde después de las palabras de Noemi, Agonei no tuvo otra actitud que digamos correcta. Ana Guerra entró a uno de los ensayos que estaban Agonei y Nerea y les pidió que bajaran la música. Educadamente. Sí. Entonces cuando ella cerró la puerta y dijo muchas gracias por bajar la música, Agonei le hizo una doble peineta con tirabuzón. Así, muy bien, así. Y los olímpicos hacen eso. O sea, estaba muy currada pero claro no era adecuada porque sois compañeros y porque en teoría hasta ahora os queríais todos mucho. Agonei no se está ganando el sueldo, no le parece nada bien esa actitud, pero tampoco le parece nada bien a Noemi Galera que volvió a coger a los concursantes, los reunió. Y les dijo que aunque la convivencia tiene sus roces, no pueden permitir tener faltas de respeto, gestos feos, porque son gestos muy feos, es que son desagradables. Vamos a ver lo que le dijo. Ayer os hablaba de las faltas de respeto con el equipo y todo el rollo, pero tenemos que tener cuidado también entre nosotros. Llevamos casi dos meses juntos y es normal la convivencia, pero a veces veo cosas que no me gustan entre vosotros, que os habláis mal. Y eso, si no lo controlamos, va a ir degenerando. Pues estas han sido las noticias de OT de esta última semana y nuestras son las conclusiones que vamos a hacer ahora. Sí, la de Adriano y la de Paula. Periodistas de éxito. Con sombreros de éxito también. A ver, la convivencia es complicada, lo hemos visto durante años en Gran Hermano y otros concursos de reality. Hay roces, hay gestos, hay malas formas a veces. Y es que son dos meses. Y 24 horas todo el santo día juntos. Grabando. Si a Paula y a mí nos veis de risitas, de jaja, que nos damos besos, pero si nos vierais fuera de cámara... O sea, esto es peor que Jorge Javier y Carmen Alcaide. O sea, en verdad estamos que nos tiramos de... No las clavamos, pero clavamos a decir... Esto lo entendemos, ¿verdad? Además, la convivencia sumada a que en cada semana quedan menos concursantes, hay más competencia, todos quieren ganar, etc. Pues eso genera un poco más de mal rollo. No entre todos, pero algunos sí que se lo toman un poco peor, como estamos viendo. Que no se nos olvide nunca que esto es que dan el mejor. Es decir, aquí se va a ganar, no se va aquí... Oye, ¿cantamos unas canciones de amigos? No, se va a ganar y así están las cosas. Exacto. A puñetazo limpio. Luego tampoco les ha ido nada bien, lo ha dicho Noemí y pienso que es así, la firma de discos. Fue un éxito, lo vimos todo. ¿Y qué pasó? Pues que los concursantes han vuelto bastante creciditos. Algunos creciditos de más y otros de bien. Por ejemplo, las titulares del escenario están bastante bien, todos están bastante... ¿Sabes? Como artistas, son artistas. Sí, se lo han creído. Se lo han creído y se creen que son estrellas y lo están haciendo muy bien en el escenario. Pero claro, fuera del escenario, aquí dándose pa'l pelo... Algunos le deberían bajar un poquito los zumitos. Está bien que se lo tomaran también lo de las firmas de discos, pero por otro lado estamos viendo cómo son en realidad algunos. Entonces Noemí y Manu recalcaron que eso no les volvería a pasar probablemente nunca más. Aunque hayáis firmado 2.000 discos el sábado, porque a lo mejor eso, ya os lo dije, no vuelve a pasar nunca más. De hecho, es lo más probable. Es lo más probable. ¿Vale? Porque ahora estáis on top, porque estáis en la tele y os están viendo. Pero cuando salgáis por la puerta, la gente ya no verá cada día. Es que se olvida así. La gente se olvida rápidamente. De los 117 concursantes que ha ido Té, solo han firmado discos 7 personas, que son Bisbal, Bustamante, Rosa López, Edurne, Chenoa, Manuel Carrasco y Pablo López. Imaginaos la de gente que se ha llevado el camino de esta edición. 110 están comiendo pan por no sé dónde. O dando pan a las gallinas. Esto demuestra que de la actual edición, mejor hay uno, dos, ninguno. Así que mejor que a todos se les bajen un poquito los humitos, a todos no, a algunos más que otros, vuelvan a la realidad y sigan trabajando por su sueño. Bueno, esperemos que la edición siga estando tan bien como estaba. Germán nos encanta, somos fans. Somos muy fans. Hasta la semana que viene. Que no sabemos qué vamos a traer, porque ya esto es una lotería. Sí, es que traemos, porque a lo mejor nos peleamos por aquí por la convivencia. Y matamos. Y nos matamos de uno al otro. A ver quién queda de los dos. Solo puede quedar uno, chicos. Elegid. Nada, hasta la semana que viene. ¡Gracias!